Y esto es, creo yo, una buena noticia. Vamos a otro tema. Por otro lado, hablando de vacunas y de estas situaciones, actualización en México. Miren que el mismo canciller Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, ha dicho, el secretario de Relaciones Exteriores, que se habría aprobado en México que se realice la fase 3 de otra vacuna más. Ya son cinco estados los que están haciendo distintos tipos de ensayos a nivel 3 o fase 3, pero en esta ocasión hablan de un ensayo de la vacuna anticovid llamada Janssen. Por ahí ya habíamos platicado de la de Pfizer, de la de CanSino y otras vacunas más que están en esos procesos. Según el mismo secretario de Relaciones Exteriores, ha dicho que, bueno, más o menos en una semana se inicia, lo que es CanSino Bio, o ya se inició, me parece, en Guerrero, en Oaxaca, bueno, en distintos estados. También en Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Nuevo León, Michoacán, se están agregando sedes donde se van a hacer pruebas de ensayo 3 en vacunas anticovid. El día de hoy, en conferencia de prensa, el mismo canciller habría recordado que la vacuna en este proceso de CanSino Bio, la vacuna china, estará aprobándose entre 12 y 15 mil voluntarios que sean mayores de 18 años en los estados ya mencionados. Y bueno, pues ahora tenemos otra vacuna en la que ya se aprueba. No se ha dicho la fecha todavía de cuándo se va a analizar esta de Jensen. O sea, cuándo va a empezar la fase 3, pero en cuanto antes, pues lo informen, lo estaremos comentando aquí a detalle. Muchísimas gracias por acompañarnos, amigos. Vamos a otra noticia importante. Gracias.